Puesto avanzado costero típico, el puerto deportivo de Torre Suda es un agregado urbano interesante para la calidad arquitectónica de los artefactos en el sitio. Entre estos, de importancia absolutamente histórico-cultural y arquitectónica, se encuentra la torre costera llamada Torre Suda o Torre Disuda. Se cree que en algún momento de la historia local, la torre de observación terminó su función militar para ser transformada, sellada y utilizada como una cisterna de agua para los habitantes de la aldea. Siguiendo la transpiración del agua incorporada en ella, la torre parecía sudar desde las paredes exteriores. De allí el término Suda. Muy sugerente es también la teoría de que el nombre Suda deriva de udor o agua. Sin embargo, no sería el que alguna vez estuvo en la torre, sino la desembocadura de un río que alguna vez estuvo presente en la bahía costera de Suda. A partir de 2012, se inició un proceso de regeneración urbana y territorial en el área adyacente a la torre costera. Así, nació el Jardín Costero Mediterráneo, que permite a los visitantes locales practicar deportes al aire libre y también tiene un parque infantil para los niños. Toda la costa del puerto deportivo de Torre Suda es rocosa, en su mayoría baja y lisa, lo que permite un fácil acceso al mar. Las rocas del acantilado están sujetas al fenómeno kárstico, que a lo largo de los años con su incesante erosión ha contribuido a la formación de pequeñas cuevas que reverberan el fondo del mar de aguas cristalinas y esmeraldas. Todo esto permite a los visitantes disfrutar de la belleza del paisaje, saboreando el olor a sal, mientras se está inmerso en la vegetación del acantilado y en el azul de sus aguas cristalinas.